Aficionados a la pesca, estamos aquí en esta presita, vamos a tratar de sacar unas tilapias, acabamos de llegar, está un poco frío, está un poco fresquecito, pero pues vamos a hacerle la lucha, a ver si salen unas 2, 3 tilapias, a ver si nos hacen el favor de salir, vamos a calarle a ver si salen unas tilapias grandes, venganse, sigan, vamos a calarle, vamos a la presa. Aficionados de la potencia, vacas, usamos por la necesidad de�se de Ameja y vamos a hacerle para 구� potrzear la ruptía pequeñas. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos el primer pescado de la tarde la primera tilapia y vamos a darnos un round con ella vamos a ver vamos a ver tilapia son de muy buen tamaño vamos a seguir pescando a ver que sale tenemos la segunda tilapia la tarde Están muy fuertes Pero están muy buenas De buen tamaño Ahí está Vamos a seguir intentando A ver si salen Vamos de nuevo Bueno En esta ocasión Nos tocó sacar una lovina Ahorita se las muestro Una lovina No está muy grande Pero Ya aguanta Prima 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 Bien Pues como pueden ver Acabamos de sacar Otras dos tilapitas De muy buen tamaño Esta Y voy a estrellarle la otra La otra está más buena La pitas Muy muy De muy buen tamaño Para estos chiquitos No grandes De muy buen tamaño Muchos troncos No grandes No grandes Trabajador Sancho El Pe flavors Trabajador Lle Trabajador Fin C Renaissance Vers fuels Trabajador La Vamos a cambiarnos de lugar, a ver si acá salen menos leños, menos leña, porque hay mucho toron de aquel lado, vamos a calarle a ver si sale algo aquí, este pedacito, que está en busca mayor parte en frente, que es una especie de ruta que ella es muy buena, es una especie de ruta que está en la calle. Y ya está. el tren es cartilatia, muy buena vamos a ver que tamaño esta me pegó un rato con la red porque... anda bien enredada y ya no me pegó un rato lo que pasa es que la pierna y ya está 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 nada y ya está te этой y ya está tenemos Y ya está. No. No. Esta tilapia muy buena. Tilapia de muy buen tamaño. Muy buenas. No. 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 No.